...periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, hay muchas, muchas cosas que platicar, hay muchos temas. El tema este de Azucena Oresti, que es importante, más allá de lo que pensemos del trabajo de esta comunicadora, que puede terminar hasta en las filas de Latinos, ojo con lo que estoy diciendo, y bueno, esto de ponerse el chaleco de Rubiel Ávila, en fin, hay muchas cosas, mi querido Ricardo Sevilla. Querido Vicente Público Memorioso, en efecto ha sido un fin de semana sumamente intenso, de hecho prácticamente cerró el viernes pasado con información copiosa, y una de esas informaciones efectivamente tiene que ver con esta salida del Grupo Milenio, del Grupo Multimedios, de Azucena Oresti. Azucena dijo, o dejó entrever, que podría haberse tratado de algún tipo de, pues, de venganza por su posicionamiento, ya no digamos periodístico, sino político. Entonces dejó ahí entrever como que algo tuvo que ver el gobierno federal, pero resulta que el propio periódico Milenio sacó un comunicado y dijo, no, ella de hecho fue quien pidió su salida y se fue a otra chamba, se fue a Radio Fórmula, ahí donde está Ciro Gómez Leiva. De hecho ya había trabajado con Ciro Gómez Leiva. Hay que recordarle al público que nos ve y que nos escucha que Ciro Gómez Leiva fue el director editorial de Milenio y fue el presentador de noticias más destacado, entre comillas, de esa televisora, porque ellos tienen su periódico, tienen su televisora, donde veíamos a Azucena Oresti. Entonces se van prácticamente ahí a la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva, donde trabaja Joaquín López Dóriga. Evidentemente todos estos tergiversadores de la opinión salieron a tratar de sacar raja política y decir es que hubo ahí algún tipo de veto. Se llegaron a sugerir incluso que el propio presidente López Obrador habría hablado con los dueños de Milenio para pedir la cabeza de Azucena Oresti. No se trató de eso. Le ofrecieron una mejor paga ahí en Radio Fórmula, como le dices tú y Toño, la Cueva de los Malandros, y se fue a trabajar para allá, pero evidentemente pues están tratando de sacar algún tema tergiversado. Felipe Calderón salió y dijo que toda su solidaridad con respecto a esta posición que calificó del presidente López Obrador de autoritaria. Y bueno, se sabe perfectamente que en todo caso el autoritario siempre fue Felipe Calderón, uno de los grandes periodistas de este país en épocas recientes. Todo mundo sabe o debería de saberlo. Fue José Gutiérrez Vivo, el fundador y conductor estelar de un proyecto que se llamó Radio Red Monitor, ahí en Radio Red. Y bueno, pues el retiro de José Gutiérrez Vivo tiene que ver con esta persecución que le hizo Felipe Calderón y ahí participó este personaje, Javier Lozano, el saco de pus. Ahora, no hablemos por favor de ningún tipo de veto, no hubo autoritarismo, no hubo persecución a la libertad de expresión. Ninguna de estas cosas, simple y sencillamente presenta su renuncia. Esta persona se va a trabajar a otro lado y por supuesto que desde ahí seguirá lanzando dardos pestíferos en contra de la Cuarta Transformación porque no va a periclitear en ningún momento en esta cruzada terrible por la desinformación que ella ha orquestado. Ya se sabe porque la hemos escuchado incluso en voz propia decir, oye, dame la información en el penosísimo caso de Devani Escobar. Imagínese usted, hablaba ahí y le decía no a la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Yo siempre he estado de tu lado. Venga la información. ¿Por qué no nos toman la llamada? Ese es el tipo de periodista que es Azucena Oresti. Así que si ella o todos sus defensores de ocasión se están rasgando las vestiduras porque suponen que hay algún golpe de autoritarismo de parte del gobierno federal, eso es simple y sencillamente una mentira del tamaño de un estadio, mi querido Vicente.